¡Vamos! 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 Más allá del sol Donde mi reino estaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació Trabala fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y dormiré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Luzaré hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destierro de un lejano adiós Mil ilusiones rojas sin amor Sobre el regalo de la envidia Quiere poder Pero la esperanza nunca puede acontecer Que me llevo muy dentro de mí Que me llevo muy dentro de mí Que me llevo muy dentro de mí Y mi lujano adiós Que me llevo muy dentro de mí Y mi lujano adiós Y mi lujano adiós Y mi lujano adiós Luzaré hasta recuperar La vez hace que pases sin ti Y en el destino no me calma yo Con la fuerza de mi corazón Y ahora perdí otra voz sin ti No deberé conquistar lo que he pedido ¡Adiós! Muchas gracias